Bueno, 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 ¿dónde estará nuestra compañera Esther Bermejo? ¿Conociéndola? A lo mejor te cantas algo, Esther. Buenas tardes. Buenas tardes. No estoy en la edad, fíjate. Qué pena. Por esto, por esto, por los pelos. Por un par de años. Por nada. Pero bueno, aquí estamos dentro de la sala donde han tenido lugar esas audiciones tanto de baile como de canto. Acaban de finalizar, el próximo lunes siguen y ya finalizan ya por completo. Pero estamos con el compositor de este musical, Causa, Efecto o la extraordinaria percepción de una mosca, Chisco. Mira que lo pone rebuscado. Me van los títulos largos, sí. Es un musical, te decía antes, que está por hacer. Lo único que es fijo es la música. Lo demás lo vamos a construir con la participación, con las experiencias de los propios integrantes. Y se apoya un poco en la percepción de la mosca. Unos seres que viven mucho menos que nosotros y que por eso tienen que percibir las cosas de una manera especial, mucho más rápida. Chisco, tú lo que has percibido es mucha calidad esta tarde aquí. Sí, la verdad es que todos los miembros del jurado… Ahí los tenemos, ahí que han estado ojo a vizor. Hemos visto algunos de ellos en la anterior conexión. Ha sido unánime. De verdad, quien diga que no hay arte, que no hay ilusión, que no hay ganas por montar un proyecto artístico, en Valladolid está muy equivocado. En Castilla y León, qué grandes artistas tenemos. Sí, cierto, de verdad. ¿Hay que sacar el potencial que llevan? No, por supuesto, porque muchas veces se habla de una juventud perdida, sin inquietudes y sin ganas y no es cierto. La verdad es que hay mucho arte. Como decíamos, nos hemos colado en las pruebas de voz, en las de canto y os mostramos algunas de ellas. Mirad, mirad. Luego comentamos aquí con el compositor. Nuevo, nada es nuevo, yo primero es lo de antes. Y no es nuevo, nada es nuevo, nada cambia, es lo de antes. Vuelve el hueco mariposas sobre hielo derretido, blanco y negro en las entrañas. No me preguntes qué fue primero, no me discutas quién es cubo preso. Siempre la misma rutina, la puta rutina, la misma rutina de siempre. No me preguntes qué fue primero, no me discutas quién estuvo preso. Siempre la misma rutina, la puta rutina, la misma rutina. ¿Qué hace hecho y nuevo? Nada es nuevo. Fijaos, a mí me ha parecido que lo han hecho fenomenal porque hay que contar los nervios que se tienen, la primera vez que se enfrentan a vosotros y, oye, cuesta. Sí, efectivamente. Nosotros buscamos que se expresen a través de la música, la música como vehículo de comunicación. Se lo facilitáis además las pruebas porque he estado viendo y es como que intentáis sacar lo mejor de ellos. Claro, por supuesto que hay un apartado técnico, se trata de afinar correctamente, de entonar, de expresar, pero sobre todo de decir quién eres a través de la música. 50 chicos y chicas de Castilla y León van a participar en este musical, aunque se han presentado más de 80. ¿Cuándo lo pueden ver? Pues muy sencillo. A finales de mayo, junio, yo creo que ya estará, ¿no? Sí, sí, estrenaremos precisamente aquí en el Lava, a finales de junio, por lo menos un par de actuaciones. Hasta entonces, pues, a entrenar, entrenar y entrenar. Me escucho, que habrá que estar. Sí. Habrá que estar en el estreno. Aquí estaremos en el estreno. Bueno, impresionadita estoy, ¿eh? De unos más que de otros, todo que he dicho. Que, Esther, que nos vemos. Gracias. Vamos a hablar de deporte. Dejamos el mundo de la música, de las aspiraciones de este musical para adentrarnos con nuestros veteranos en el mundo del deporte, del ejercicio. Ya saben, mensana, incorpore sano. Con Rubén Nofano. Buenas noches. Buenas tardes, Castilla y León. Un día más en nuestro espacio Ponte en Forma con un servidor Rubén Nozal, con nuestro segundo entrenador Isserio Granado y con todos nuestros superatletas. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el trabajo de autocórgas o el trabajo con nuestro propio peso corporal. ¿Lo tenemos? Vámonos al dios, chicos. Venga, hacer ejercicio todo el mundo. Con nuestro peso corporal. El primer trabajo de autocárgas que vamos a hacer es la clásica sentadilla, pero la vamos a modificar un poco, que yo la llamo la triple extensión, porque hay una extensión de tobillo, de rodilla y de cadera. Para ello, separo los pies más o menos a la anchura de las caderas o un poquito más, las punteras o las pongo paralelas o las pongo mirando ligeramente hacia afuera, porque cuando hay una flexión de rodilla, la tibia rota hacia el externo ligeramente. Por lo tanto, nunca, nunca, nunca pongáis los pies hacia adentro. Siempre los pies paralelos o incluso si alguien está más cómodo, ligeramente hacia afuera. Y en esa posición, lo que hago es que me voy sentando hacia atrás, voy llevando el peso hacia el talón y no hay ningún problema en sentarme en la silla, de verdad, no tengas problema. Y luego me pongo de puntillas, saco el pecho y hago una rotación con la mano hacia atrás para ponerme bien chulo y sacar el pecho. Y de ahí puedo incrementar la intensidad dándole un poquito de velocidad a la subida. Y pues la gente que vaya empezando puede hacer 5 o 10 y la gente que está un poquito más en forma puede hacer 15 o 20. Podemos aumentar la intensidad, ¿cómo? En vez de hacerlo con los dos pies, lo hago solo con un pie. Se llama sentadilla una pierna y lo que hago es sentarme solo con una pierna y levantarme solo con una pierna. ¡Ay, Angelina, cómo me siente y ya no me levanto! ¡Ay, no te digo yo! El segundo ejercicio que vamos a proponer en este trabajo de autocargas es un ejercicio de fondos o de flexiones de brazos. Para ello, pues podemos utilizar en todos los parques que tenemos en la comunidad, pues podemos utilizar un banco, este banco mismo nos puede venir bien. En el banco tenemos dos alturas, podemos ponernos en el respaldo. Para la gente que se inicie podemos ponernos aquí, para la gente que esté un poquito más en forma y lo que hacemos es bajar el pecho hacia el banco y después empujo y subo arriba. Importante poner el tronco bien duro, apretar fuerte la barriga y al bajar llevar los hombros para atrás y cuando subo empujo y saco chepa. Y si queremos hacerlo un poquito más liviano, pues tenemos la parte superior del respaldo, como están haciendo nuestros superatletas. Importante lo que hemos comentado, los brazos pegados al tronco para no hacernos daño en los hombros y poner el cuerpo súper, súper, súper duro. Creo que Rubén ha dicho ahora que vamos a hacer algo de la plancha. Lo que no ha dicho es si es la plancha con chuletillas o sin ellas. O con chuletón. Ah, de eso nada. La plancha hay que hacerla con verduritas, a ver si bajáis de aquí. El siguiente ejercicio de autocarra que vamos a hacer es la plancha abdominal, no la de las chuletillas que me ha llegado a oídos, sino la plancha abdominal, que lo que hace es trabajar toda la zona centro del cuerpo, la musculatura abdominal y también la musculatura lumbar para prevenir lesiones de espaldas por estar muchas horas sentado. Y para ello lo que hacemos es, si tenemos más nivel vamos al suelo y si tenemos un poquito menos de nivel jugamos con las alturas. Como siempre, cuanto más altura tengo más fácil es y cuanto más en el suelo estoy más complicado. Para la plancha abdominal lo que hago es apoyar los antebrazos y mantener esta posición con las rodillas en vuelo. Dos cositas que hay que tener en cuenta. Como siempre he dicho ya en las flexiones, vamos a hacer una retroversión de la pelvis, que es meter el culo hacia adentro, si lo saco hacia afuera es una anteversión, si lo meto hacia adentro es una retroversión y lo que hago es contraer fuerte el glúteo para no lesionarnos la espalda. Bueno, yo creo que ya vale chuletillas y tanta plancha y lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio para trabajar las piernas, para trabajar la fuerza en el tren inferior. Lo que vamos a hacer es que se llaman zancadas. Entonces, separo las piernas, de momento lo vamos a hacer en estático y luego ya hay movimiento. Manos en la cintura y trato de que la rodilla de atrás busque el suelo. Fijaros que la pierna que hace fuerza es la delantera. El talón del pie derecho es el que empuja el suelo y vuelves hacia arriba. Y la progresión que hacemos es, si nos cuesta mucho, podemos utilizar un soporte, un banco o una mesa para empujarnos un poquito y ayudarnos, como está haciendo Paco. Después la siguiente progresión sería en estático, como hacen Isaias y Maripaz, con las manos en la cintura, voy hacia abajo a buscar el suelo y en la fuerza siempre el pie de delante y después ya lo podemos hacer en dinámico, como van a hacer Miki y Angelina, dando pasos hacia adelante, pasos bien grandes, eso es, y seguimos trabajando ya en dinámico las tres progresiones para la gente que ya esté un poquito más en forma. Bueno, Isaias, parece ser que unos tenemos más suerte que otros y otros menos. Tú fíjate el peso que tienes, con que fíjate que carga, anda que la mía. Y vas a cargar conmigo, pero no me tienes alista. No hay problema. Cargamos con Isaias y nos llevamos para los tanques, me cago en la mar. Bueno, y terminamos el día de las autocargas, predicando con el ejemplo, voy a cargar con Maripaz. Vive más, vive mejor. Adiós. ¿Qué invitan? ¿No lo hace? Adiós a la sillita de la reina y todo. Esto es maravilloso, lo que da de sí el ejercicio, de verdad, tomen buena nota, todos debemos de tomar buena nota. Doctor Guillermo González, ¿usted hace deporte? Es que no le quiero quitar ningún apellido. ¿Hace mucho deporte? Desgraciadamente lo hacía, de verdad, aunque no lo parezca, lo hacía. Lo hacía, ahora tengo algunas dificultades que me impiden hacer deporte, pero sigo intentando darme mis paseos, pero bueno. Como buen médico hay que representar el ejercicio que nos viene bien a todos. Pero además, si me permite, es moderado, porque tampoco creamos que estos excesos que ahora la gente quiere revitalizar tampoco son muy prudentes. Mejor con cuidado, con ejercicio aeróbico, exacto. Y dependiendo de las circunstancias de cada uno, que también son muy personales y muy particulares. Vamos a hablar también de particularidades, vamos a hablar de sexualidad en este caso, pero en los discapacitados intelectuales, la discapacidad intelectual y la sexualidad. Que para empezar, doctor, me gustaría que nos dijera si va unida, si no va unida, si hay que, o sea, que conceptuáramos un poco la situación de partida. La verdad es que yo además quería hacer un, si me permites un paréntesis, porque creo que este programa ha empezado, al menos en esta temporada, con una idea como muy interesante de tratar sexualidades algunas menos minoritarias. Hay problemas en la sexualidad más estadísticamente mayoritaria, pero generalmente tiene más acceso. Lo que hemos tratado en los últimos programas me parece tremendamente interesante. Y esta es una de minorías, pero no por ser menos minorías el bien que se puede hacer no es mayor. Es decir, pues son personas que generalmente la sexualidad y la diversidad funcional se cruzan en el mismo aspecto que se puede cruzar la sexualidad de una persona supuestamente capacitada. La diferencia es que con estas personas con discapacidad intelectual además tenemos dificultades para hacernos entender, para ellos hacerse entender sobre sus necesidades. Y tenemos un doble problema, que ellos nos hagan entender qué son sus necesidades a nivel sexual y erótico. Que lo sepan transmitir, ¿no? Y que nosotros seamos capaces de educarles y de enseñarles. ¿Qué ocurre? ¿Es un tema tabú para ellos? ¿O se mira en las familias como un tema tabú? Más que tabú, los padres, sobre todo padres de instituciones, de las personas que están institucionalizadas, tienen cierto temor a tratar este tema por dos problemas fundamentales. Uno, porque una parte de ellos están convencidos de que son asexuales totalmente, es decir, que la sexualidad... Y otros, porque temen que tengan un impulso demasiado sacerbado. Todos estamos acostumbrados a ir, por ejemplo, en los síndromes de Down, que son muy afectuosos, pensando que son especialmente personas muy promiscuas. No es cierto. Es decir, el problema que tenemos es que son personas que se les niega todo ese desarrollo sexual y todo ese desarrollo erótico e incluso afectivo y la gente lo oculta. Es más, cuando nos dirigimos a padres, madres e instituciones hablándoles de que hay que hacer algo para evitar, entre otras cosas, el abuso de estas personas. Y dicen, no, no, es que están controlados. Ha salido... Efectivamente, pero es que el abuso sexual también se da dentro del entorno familiar. Hace poco ha salido en Valerio que ha habido un abuso por un director de una entidad que supuestamente se dedica a proteger a estas personas. Es decir, debemos quitarnos el miedo y conseguir que estas personas, con todo el esfuerzo que requieran, lleguen a la máxima autonomía posible. Es verdad que muchos de ellos tendrán grandes dificultades para tener una vida, por supuesto, de pareja sexual, normalizada por sus dificultades de comprensión, de relación, por supuesto que sí. Pero si conseguimos darles un poquito de calidad de vida, conseguimos darles esa autonomía para que se hagan entender y podemos ayudarles a que se desarrollen en esa faceta de su vida, habremos hecho un trabajo enorme. Y ver la felicidad o la cara de felicidad de una persona con disfunción intelectual o del desarrollo, cuando entiende un modelo anatómico, cuando le dejas tocar un modelo anatómico, cuando le enseñas lo que son las cuestiones de límites de intimidad, es decir, lo que puede recibir o dar a un amigo, lo que puede dar o recibir a una pareja, que no puede salirse de ese entorno y abrazar a todo el mundo en la calle, esa persona va cogiendo su propia autoestima y eso es fundamental en todo el mundo. Sabernos queridos, sabernos respetados y sabernos dignos es fundamental para todos. Exactamente, doctor, como venía preguntando. Bueno, vamos a escuchar a los ciudadanos hablar sobre este tema, cómo opinan y después recogemos esas respuestas. Bueno, pues yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener una vida sexual independientemente de su situación personal. Creo que es algo que es una realidad humana más y no puede haber discriminación en este aspecto. Bueno, yo creo que eso es un tema educacional que hay que trabajarlo desde la familia y desde la escuela. No, yo creo que no, es una persona como tú y como yo no debería ser diferente para nada, yo creo. Sí que es cierto que la sexualidad ha sido siempre un tabú y lo sigue siendo y bueno, sí que deberíamos superarlo, pero eso, no solo con las personas discapacitadas, sino con toda la sociedad, yo creo. Creo que para la sociedad es un estigma porque si para nosotros que no tenemos discapacidad nos cuesta para tratarlo de ellos es un problema, pero si nosotros entendemos que también son personas como nosotros con las mismas funciones, deberíamos poder aceptar y ayudarles, pero si, sabes, tampoco aquí queremos hacer educación sexual con gente que no tiene discapacidad. No porque tenga una discapacidad no estamos todavía preparados, creo yo. Pues sí, un poco más de educación sexual, verlo con más naturalidad, me parece. Que bueno, ellos tienen las mismas necesidades que nosotros. Todos tenemos las mismas necesidades, más o menos. Bueno, yo estaba tomando nota verlo con más naturalidad, decía este hombre, derecho a una vida sexual, no discriminación, son personas como los demás. Cierto. Lo curioso de esto, si nos damos cuenta, es cuánta, digamos, es contundente, las opiniones son casi todas mayoritarias de qué hay que hacerlo, de qué hay que hablar. ¿Por qué no se hace? Efectivamente, porque el miedo es muy libre, es de un miedo, es decir, ¿cómo hablo yo a mi hijo de sexualidad? Pues a lo mejor tampoco hace falta hablarle y tener un discurso especialmente académico, sino simplemente con la actitud de que se sienta querido, de no frenarle cuando se acerca a una persona hetero o homo y ver qué necesidades va planteando, eso es hacer una buena educación sexual, o sea, ser perceptivo, esconder la realidad, desde luego el miedo, el temor, eso no ha solucionado nada, todo el mundo, casi todo el mundo, yo creo que en esta encuesta todos han admitido que era bueno que la educación sexual, es más, una de las personas que contestaba decía si no la hacemos para personas supuestamente capacitadas, ¿cómo la vamos a hacer para esta gente? Es verdad, existen esos temores, esos estimas y hay que quitarlos y se puede hacer educación sexual, evidentemente, las personas que se dedican a hacer educación sexual en personas con diversidad funcional e intelectual o del desarrollo necesitan una formación más intensa porque hay que hacerlo a través de muchas veces de forma gestual, con modelos, con pictogramas, es decir, los recursos y las ayudas que se necesitan, pero existen, o sea, de hecho existen, hay montones de personas o montones de grupos. A ti te han pedido además, Guillermo, en alguna ocasión, que participaras para dar pautas. Y de verdad que es súper gratificante, o sea, cuando ves a estas gentes que en principio acuden a los grupos con temores, con un pudor, y luego cuando terminas una sesión les ves interactuando entre ellos, sonriendo y tal, intercambiando y haciendo incluso bromas de, ah, pues entonces ya no te puedo tocar si no me dejas tú y tal. Esto ha valido la pena, ha valido la pena todo el esfuerzo. Entonces, y además es que estamos evitando una de las grandes miedos que tenemos, los abusos, que un niño o una niña sepa que tiene derecho a su intimidad, a su privacidad, es importantísimo para todos, pero para ellos también. Luego cuando hablamos en las instituciones de la intimidad necesaria de estas personas, a ellos les priorizan la seguridad, es que tengo que tener las puertas abiertas. Pues no, a lo mejor hay que correr algún pequeño riesgo, pero la intimidad ya no es solo necesaria para tener relaciones sexuales, para masturbarse, que es lo que piensa todo el mundo, también es necesaria para crecer. Nosotros también necesitamos a veces estar solos, sin tocarnos, sin tener relaciones, simplemente para estar solos, oyendo música y que no haya una puerta abierta que todo el mundo que pasa esté viendo lo que estoy haciendo. Mi derecho a la privacidad y a la intimidad es fundamental. Escuchar música, pero hacerlo en tu... Lo que hice una amiga mía en mi jardín de intimidad, para lo que quiero, para crecer. Absolutamente, pero fíjate, es cierto, esa gratificación yo también la tengo, el equipo de este programa la tenemos cuando damos cabida a la opinión, a la participación de la discapacidad intelectual esta misma semana, vamos a emprender la primera tertulia sobre temas que les interesan, sobre la vida y yo creo que es verdad, es una... Además de verdad que estoy especialmente contento con el desarrollo que está llevando esta fase de mis intervenciones porque estamos hablando de cosas que a mí me llenan muy dentro, me llegan muy dentro porque creo que son los grandes olvidados. No solo ya, pero hay personas como las personas con diversidad funcional, los mayores, las gentes diferentes están olvidados absolutamente y me parece que es una buena idea trabajar estos temas. A nosotros nos parece muy buena idea contar contigo, con tu conocimiento, con tu experiencia, doctor Guillermo González Santo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de las mascotas, que importantes son para el día a día, para tantas familias que depositan su cariño en ejemplares como el que estamos viendo, este perrito, Gordi, de casi tres años con carácter afable y sociable, nos dicen. Bueno, pues hablaremos de Gordi y de otros muchos. A la vuelta de una pausa.